¡Hola a todos! Soy Isa Ensa y hoy os traigo un nuevo juego al canal, un nuevo videojuego, Corpse Party, así se llama, ¿no? Bueno, es una recomendación de Santiago 98, así que muchas gracias por hacerla. Además de novelas visuales, algunos de vosotros de vez en cuando me recomiendan juegos de otros géneros. Y en esta ocasión tenía cuatro juegos pendientes, uno era el Alpha Protocol, el Consintium o algo así, estos dos recomendados por Bill Traffilla, luego Eduardo78, creo que se llamaba un antiguo seguidor que lleva mucho tiempo por el canal, me recomendó Roche Trooper, basado en un cómic, y finalmente Santiago me recomendó Corpse Party, y ya sabéis, mediante el azar, pues me ha salido jugar a este juego. Yo alguna vez había oído hablar de él, sabía de que había un anime al respecto, pero bueno, ahora ya bicheando, trasteando por internet, he descubierto que es un RPG, un videojuego de rol y de survival horror, de miedo, curiosa combinación, sobre todo para el estilo de juego que es, porque es un juego de RPG, estilo 16 bits, del año 1996, o sea que tiene 21 años, y que salió inicialmente para PC. Actualmente hay muchas revisiones de este juego, para PSP creo que es la más conocida, luego hay una de Steam, aunque la de Steam creo que precisamente es esta versión, la del año 96, y bueno, sea como sea, este juego nunca llegó a español, a nuestro país, pero como suele ser común, los juegos que tienen gran fama, son traducidos por altruistas, vamos, gente que altruistamente lo hace, ¿no? Y a la que yo se lo agradezco enormemente, porque si no yo no jugaría a estos juegos. Pues resulta que la traducción que hay de este Copsebritge es de la edición del 1996, de ninguna de las revisiones posteriores, así que es el que voy a jugar, tengo muchas ganas de verlo, espero que a vosotros os guste, y aunque llevamos ya dos minutos de vídeo, tengo que hacer un... tengo que alargar un poco más esta introducción y hablaros de otra cosa. O sea, quiero a partir de ahora, ya que alcancé mi cupo de vídeos subidos hasta el 15 de julio, hace ya tiempo, quiero de vez en cuando ir grabando esta serie, e ir subiéndola en los días sueltos en los que no subo ningún vídeo al canal. No me quiero extender más en este asunto, no sé si todo el mundo sabe bien a lo que me estoy refiriendo, pero bueno, sea como sea, lo que quiero decir es que de vez en cuando, en vez de tener un vídeo cada dos días, vais a tener un vídeo cada un día, porque entre medias meteré uno de esta serie, para que así se os haga más ameno la espera hasta el siguiente vídeo, y que podamos tener un poquito más de continuidad en el canal. Bueno, sea como sea, vamos a echarle un vistazo, porque de verdad, me tengo muchas ganas. Ok, empecemos. Venga, a ver, nueva partida. ¿Quieres ver la introducción? Pues sí. Asegúrate de tener el sonido activado. El sonido está hecho para mejorar la experiencia de juego. Ok. Esta será la pantalla de carga, imagino. Obra original. Planificación y producción, Makoto Kedowin. Música, Maohama Momoto. Bueno, a ver, diseño, espantatín, venga, vale. Gráficos, tal, muy bien. Las personas, organizaciones y lugares de esta obra son ficción. Cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, es pura coincidencia. Escuchad, ¿alguna vez has oído lo que ha pasado una vez en esta academia? Eso es, cuando esta academia no había sido edificada. Una chica de nuestra edad andaba sobre el tercer piso, de repente, ¡crac! Se cayó, se abrió la cabeza y murió en el acto. Y tras ello, ¿sabéis lo que le ocurrió a esa chica? Eh, ¿hicieron un funeral y la incineraron? No, no, no. Cuando ella se abrió la cabeza y todos pensaban que estaba muerta, se levantó de un salto y empezó a repetir una y otra vez, más, más, con una carcajada, y desapareció. ¿Y entonces? Se marchó solamente dejando parte de su cabeza y la sangre. ¿Podría decirse que ella desapareció? Desapareció, no me tom... Era una tarde muy lluviosa después de clase, como esta. Espera, ¿quién ha dicho eso? ¿A quién pretendes engañar? ¿Has sido tú, verdad? ¿Qué? Yo no he sido. Perdón, he sido yo. ¿Ese grito ensordecedor ha sido de mochida? ¿Por qué no me sorprende? No, 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 no. Me refiero a que antes era yo aquí. Menudo gallina, parece que nunca disminuirán. Están ahí en clase. Basta ya, hemos venido aquí por el festival, no para contar historias de fantasmas. Demonios, todavía nos queda muchísimo por hacer, y encima es hora de volver a casa. Si, si, vamos chicos, no es plan de estar aquí hasta que amanezca. Jejeje, parece que las dos gallinas se han aliado en mi contra. Menos hablar y más trabajar. Venga, que tenemos que dejarlo preparado. Shinozaki y yo nos encargamos de la decoración. Satoshi, Kishinuma, ¿podrías colocar las mesas? Sí, claro. Tío, ¿por qué todo el mundo puede irse sin más? ¿Por qué tenemos que hacer todo el trabajo? Regla de este mundo, la gente apesta. No podemos hacer nada en contra, tenemos que seguir las órdenes de la delegada. Si no fuera por ella, estaría durmiendo ricamente en mi cama. Que sí, que sí, vaya mierda. Nadie quiere estar aquí, simplemente terminemos ya. Venga, venga, no os quejéis, acabemos y nos podremos ir. ¿Eh? ¿Un apagón? Qué oportuno, eh. Parece que no podemos hacer nada. ¿Y qué hay de la vela que hemos usado antes? Debo tenerla por aquí, quizá dentro de una de estas mesas. ¿Quién va? Alguien está en la puerta. Satoshi, ¿quieres ir? ¿Yo? Venga, sé un hombre de verdad. ¿Serás capullo? Ah, vale, lo puedo manejar ahora. ¿Hay algún botón para correr? Ah, vale, este. Objetos tal... Ah, mira, qué bien, puedo guardar cuando quiera. No te preocupes, estoy bien, todo tuyo, tío. Mochida, contamos contigo. Todo tuyo, qué bien, ahora soy Superman. A ver, ¿quién es? Los golpes vienen de la otra puerta. ¿Dónde ya se ha hecho...? Se ha encendido la luz. Ya voy. ¡Hermanito! ¿Eh? ¿Yuca? ¿Qué estás haciendo aquí? Estabas tardando mucho, así que pensé en venir a buscarte. Y te has olvidado el paraguas, toma. Ah, es cierto, lo siento, Yuka. Eres muy buena, chica. Como premio te invitaré luego a unos creps. ¡Bien, lo sabía! ¿Es de secundaria? Sí, ella es Yuka, mi hermana menor. Buenas tardes, gracias por cuidar de mi hermanito. ¡Qué mona es! ¡Guau! No puedo creer que no supiera que tenías una hermanita tan adorable, Satoshi. Jejeje, bueno, aún sigue en secundaria, ¿sabes? Eh, vale, ¿puedo ayudar? De verdad, pues si no te importa... De acuerdo, mientras más seamos, más rápido iremos, venga. Sí que te encantan tus historias de miedo. Claro, jamás me perdería una oportunidad para asustaros a todos por nada del mundo. Y por eso siempre tendremos que escucharlas una y otra vez, ¿eh? Mierda, mirad la hora que es, son más de las ocho. Eh, ya hemos terminado aquí. Fantástico, eso significa que podríais venir aquí y ayudarnos. ¡Ayuda! ¿Eh? ¿Otro apagón? Esperad, ¿alguno ha escuchado una voz extraña? No, no he escuchado nada. Estás tratando de asustarnos de nuevo, Sinozaki. No, te juro que he oído algo. Un segundo, ¿habéis oído eso? ¿Qué es ese sonido? Parece un órgano. Quizás viene del aula de música. Joder, yo no escucho nada. Para el carro... Ahora sí, ya lo escucho. ¿Quién estaría tocando música en el instituto a estas horas de la noche? No. Echemos un vistazo. Oh, no. No pienso ser el conejillo de indias otra vez. ¿Y si fuera una chica sin cabeza y ensangrentada como en la historia de Sinozaki? Pero, ¿no tienes curiosidad? Venga, echemos un vistazo. Ve tú misma. No quiero irso... Ah, olvídalo. Voy tras ella. Venga, la unión hace la fuerza. Mochida, tráete a Yuka. Vale, o sea que vamos a ir los cinco, ¿no? Hermanito... En fin, vamos, Yuka. Definitivamente el sonido proviene del aula de música. Me pone los pelos de punta. Venga, vamos. Sí. Ah, ¿qué ocurre? Satoshi, chicos. Ah, hermanito. ¿Qué ocurre? ¡Ah, bueno! ¿Qué ocurre? Pero, ¿qué... qué ha pasado? ¿Yuka? ¿Naomi? ¿Yushiki? ¿Sinozaki? ¿Alguien? ¿Podéis oírme? ¡Maldición! Debe haber una luz por aquí o algo Ah, sí, la vela de antes Esto es un aula, pero... ¿Qué le pasa a esta mesa? ¿Pero qué está pasando? Coño, Naomi eres tú, ¿verdad? Está ahí arriba a la izquierda, pero tendremos que salir por aquí Bueno, parece que el colegio se ha ido un poco a la mierda ¡Hey, Naomi! ¡Aguanta! ¿Dónde estamos? ¿Quién sabe? Sigo sin tener idea de qué está pasando realmente ¿Qué? Un segundo, ¿dónde estamos? ¿Qué está pasando? A mí también me gustaría saber las respuestas ¡Yuca! ¿Estás bien? Venga, sécate esas lágrimas, todo irá bien De acuerdo ¡Aquí estáis! Y ahora está cerrada con firmeza ¿Qué? ¡Eso no tiene ningún sentido! ¡Maldita sea! Ah, Yuca, hay algo escrito ahí ¿Te importaría ir a leerlo? Parece un periódico ¡Oh, ¿qué dice? Su fecha es 24 de septiembre de 1926 O sea, hace 70 años, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde estamos? No, todo esto está mal ¡Que alguien me salve! Está bien, Ayumi Estamos todos aquí para apoyarte Claro, gracias Eso es Encontraremos la salida Y entonces podremos dormir esta noche En nuestras camas ¿Y cómo demonios estás tan segura de ello? Bueno, ¿acaso prefieres quedarte quieto aquí sin hacer nada? De acuerdo Busquemos la salida ¿Cómo? Simplemente examinaremos cada rincón de este colegio Una ventana, una puerta Algo debe servir Definitivamente estoy de acuerdo ¿Qué opináis el resto? Estoy con Mochida ¿Y yo? Bueno, si queremos buscar de punta a punta Separémonos en dos grupos Y nos informaremos en cada detalle Con frecuencia de vez en cuando No es mala idea ¿Qué decís? Separarnos no estoy tan segura Hombre, yo tampoco lo estoy Porque siempre en todas las pelis de terror Se tienen que separar Estaremos bien Volveremos muy pronto ¿Tan asustada estás? ¿Amante de las historias de miedo? Mantente firme ¿Cómo crees que me siento? Las historias de miedo Y las situaciones de miedo Son dos cosas muy distintas Volviendo a lo de antes Somos cinco Así que tendremos un grupo de tres Y otro de dos ¿Quieres ver una descripción de los personajes? Ah, pues sí Toca un personaje Para leer su descripción Cuando hayas acabado Tocar la mesa Que está abajo a la derecha Ah, vale Soy un ojo Qué bien Vale Satoshi Mochida Que yo creo que es al que manejamos Al protagonista Estudiante de segundo año En la academia Kirasagi Satoshi es un poco tímido Y algo cobarde Pero haría cualquier cosa Por su hermana menor Es fiable en caso de apuro De hecho es el protagonista del juego Él y Naomi Tienen conflictos de poder Oh Yoshiki Kishinuma 17 años Aunque parezca cínico y rebelde En realidad es que simplemente Es franco y honesto Es debido a ello Por lo que no se opuso Cuando fue elegido por votación Para el comité de clase Y también la razón Por la que ha querido preparar El próximo festival cultural Ayumi Shinozaki También 17 años La delegada de clase A quien le encanta contar Historias de miedo Para asustar a la gente Se rumorea que lleva consigo Varias velas Para contar esas historias De terror En realidad Ella cuenta todas esas historias Para ocultar sus propios miedos Naomi Nakashima 16 años Nada, estás más joven Desde secundaria Ella y Satoshi Han tenido una relación muy tensa Siempre le saludaba con la frase ¿Me pones tan enferma? Yuka Mochida Solo 14 años Hermana menor de Satoshi Actualmente está en secundaria En la academia Kirasagi Se vio envuelta en todo esto Por traerle un paraguas A su hermano Mimada por su familia Actúa como si tuviera Menos edad que la actual Aquí pone algo Ahí no Bueno, pues nada Vamos a dar al escritorio Para continuar Entonces, ¿cómo nos separaremos? Yo estaré bien Mientras esté con mi hermanito Yo Nakashima Ve con Satoshi Yo me encargaré de Shinozaki Estoy preocupado por ella ¿Eh? Claro Bueno, ¿estamos todos listos? ¿Estaremos seguros Solo nosotros dos? No te preocupes por ello De acuerdo Volveremos aquí en media hora No hagáis ninguna locura Lo mismo te digo Que tienes un par de mozas siguiéndote Gracias Vale Nos vemos en media hora ¿Cómo se parecen los personajes, eh? Claro ¿Qué vamos a hacer? Al usar ese tipo de sprite Vamos a ver con la chica Mochida No dice nada ¿Qué es esto de aquí? ¿Una ventana? Hay una tabla suelta en el suelo ¿Cogerla? ¿Has obtenido una tabla suelta? Bueno A ver, vamos a guardar Vale Por lo que veo Parece ser que solamente podemos llevar Cuatro personajes, ¿no? En fin A ver, hay algo por aquí Está cubierto de polvo y telarañas En pocas palabras Betusto Y esto igual, ¿no? Ah, no, a ver Aquí ha dicho otra cosa Está repleto de jarras rotas No parece ser seguro Rebuscar ahí Ahí no hay nada Veinticuatro secciones de 1927 Hay un montón de libros viejos amarillentos Metidos a presión en la estantería Y por ahí no puedo ir O sea Que me voy a tener que meter por abajo Porque está todo el suelo roto Hermanito, toma ¿Eh? ¿Qué es esto? Es mi amuleto de la suerte Por favor, cógelo Lo siento, pero no puedo No puedo llevarme algo tan importante para ti Yuka, estás llorando Hermanito A veces eres tan cabezota Me preocupa ¿Cogerlo? Venga, sí De acuerdo, lo cogeré Gracias, Yuka ¿Has obtenido el amuleto de Yuka? Y me imagino que aquí no podremos hacer nada ¿Verdad? Y a lo mejor la tabla que hemos cogido Nos sirve para cruzar por aquí ¿Verdad? Parece que podemos cruzar al otro lado Pero parece poco seguro ¿Y por qué no probamos a poner la tabla que hemos cogido antes? Creo que puede servir Buena idea ¿Quieres usar la tabla suelta? ¡Qué fea se ve esa tabla! Es que no parece una tabla para nada Bueno, hemos bajado por las escaleras Por ahí no se puede ir Bueno, vayamos a ver las clases La ventana no se abre Está firmemente cerrada Parece que aquí tampoco hay nada Me confundo de botones Una vez por aquí Bueno, podremos revisar los armarios, ¿no? Me imagino que en los pupitres no hay nada, ¿no? No Está repleto de libros de texto Y enciclopedias desgastadas ¿Un matojo de pelo enredado ha caído? Joder, qué asco Veamos qué hay en el cubo Será un cubo de agua Los típicos que se usan para los castigos, ¿no? Es un cubo viejo lleno de un líquido amarillo Será de meados Puerta prohibida Esta puerta tiene una cerradura No veo ningún método para abrirla Pues exactamente lo mismo Y aquí Exactamente igual Exactamente igual Oh, ahí hay un esqueleto, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Sos son huesos humanos! ¡No! Hermanito, tengo miedo Vosotros ¿Quién va? Vosotros Estáis aquí en contra de vuestra voluntad, ¿verdad? El esqueleto está hablando ¿Tenéis idea De dónde estáis ahora? Elige una opción ¿Quién demonios eres o nos lo puedes decir? Siendo franco, el dónde es irrelevante Ni vale la pena preguntar Seríais incapaces de entenderlo Porque ya no formáis parte de vuestro propio mundo ¿Qué quieres decir? Este es un mundo de rencor y malicia Compuesto por pensamientos residuales De espíritus vengativos que crean espacios cerrados Quien nos ha atrapado Quien nos ha atrapado ha sido alguien de hace más de 40 años Naturalmente no hay salida Alegraos de no estar solos Id juntos De esta manera podréis estar con vuestros amigos hasta el final No como yo ¿Por qué nos han arrastrado hasta este lugar? Este fantasma tiene un vínculo muy fuerte con el mundo real Llama a quien quiera y los atrae hasta aquí Aunque no tengan nada que ver con su propia muerte ¿Por qué demonios ella? No lo sé Ni siquiera sé cómo puedo salir de mi aprieto Pero no os rindáis Debería haber algo que podáis hacer Algo para liberaros de esta trampa Procurad no acabar Como yo Ala, se fue a la mierda el fantasma Hermanito, no podemos volver a casa ¿Podemos volver a casa, verdad? ¿Todo eso era mentira, verdad? ¿Verdad? Hermanito Escúchame, hermanito Eh, eh, eh Venga, dímelo Dime que podemos volver a casa Todo saldrá bien, Yuka Hombre, evidentemente, ¿no? ¡Cállate! Y le da así con un sopapo en la cara No, no Todo saldrá bien, Yuka Pronto estaremos en casa No te preocupes Tu hermanito está aquí, ¿cierto? Sí Hermanito Desahógate, Yuka Así, así Satoshi Satoshi, viendo cómo te comportas con tu hermana Es posible que mi opinión de ti cambie ¿Tú crees? Vamos, Yuka Debemos salir ya de aquí Todo esto no es bueno para ti Ya te sientes mejor Todavía tienes los ojos rojos de llorar Estoy bien Muy bien, sigamos Bueno, saldremos de este lugar Todavía no hemos Peleado Y es un RPG Está cubierto de polvo y telarañas En pocas palabras Betusdo Un matojo de pelo enredado ha caído Qué bien Lo que está detrás es real Lo que está detrás es de verdad real Hay un montón de libros viejos amarillentos Metidos a presión en la estantería Bueno Pues Lo voy a dejar aquí Vamos a guardar ¿Verdad se ha grabado ya, no? Vale Y Decidme en los comentarios Qué os parece que suba gameplay de este juego O sea, de hecho lo voy a subir sí o sí Pero También me gusta saber si os gusta O si os interesa o no La pena que sí que es cierto que se ve un poco viejuno Claro Teniendo 21 años Y teniendo el estilo que tiene Pero bueno Sea como sea A mí no me está desagradando en absoluto Así que estoy muy contento de poder jugarlo Bueno chicos Nos vemos En el próximo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!